La condena a la detención del alcalde de Caracas es unánime entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y también el llamado a la comunidad internacional, especialmente a los países de la región, a exigir explicaciones al que José Miguel Vivanco llamó el régimen de Maduro. La comunidad regional debe condenar en términos inequívocos, categóricos, porque aquí hay compromisos jurídicos, colectivos, que juramos defender debido justamente a la historia triste, lamentable, de violencia, de violaciones a derechos humanos muy reciente en América Latina. El gobierno de Nicolás Maduro es alérgico a cualquier tipo de oposición, alérgico a cualquier tipo de crítica. Ambas organizaciones defensoras de los derechos humanos también denunciaron la flagrante violación de los derechos fundamentales de Antonio Ledesma, comenzando por las circunstancias de su detención, sin una orden judicial y aparentemente denuncia Roberto González, sustentada en un artículo de opinión del alcalde metropolitano en el periódico El Nacional. Y básicamente lo que decía la carta era un llamado a la participación democrática, tanto de la oposición como de los violacionarios en general, y esa es la prueba suficiente para el gobierno de Nicolás Maduro para detener arbitrariamente al alcalde Ledesma y enviarlo a la cárcel. Con igual determinación, ambos pidieron a Nicolás Maduro que no manipule a su pueblo. Creo que no cabe otra opción que la condena pública de estos hechos, sin comprarse los cuentos del régimen de Maduro, que todos los días anuncia una nueva conspiración, un golpe de Estado. Nos parece que es una cortina de humo para aliviar la atención de los problemas reales que sufren los venezolanos. Lina Correa, para La Voz de América.